No te enamores de mí No te enamores de mí Que yo no soy para ti Yo no soy para ti No te enamores de mí Que esto no puede seguir Esta es la última vez que nos sentamos a hablar Esto que está pasando tiene que acabar No te das cuenta que esta situación me puede afectar Aunque digas que el amor no tiene edad Hay 20 primaveras, gritas lo que esto está mal Y una amistad profunda tengo con tu mamá No sé qué harías tú en mi lugar Pero esto tiene que acabar No te enamores de mí Que yo no soy para ti No te enamores de mí Que esto no puede seguir Tienes que controlar tu forma de actuar Pues tu madre ya está empezando a sospechar Y el mundo se le iría patas arriba Si viera a su hijo y su mejor amiga Hay 20 primaveras, gritas lo que esto está mal Y como un hombre yo no te puedo mirar No sé qué harías tú en mi lugar Pero esto tiene que acabar No te enamores de mí Que yo no soy para ti No soy para ti No te enamores de mí Que esto no puede seguir No, no Oye, qué rico Saco, oye Ay, no te metas conmigo Que no te conviene No te vuelvas loco Muchacho, ¿qué tienes? No te metas conmigo Que no te conviene No te vuelvas loco Muchacho, ¿qué tienes? No temes y sinúes más ¿Qué te sucede? Que tú no tienes edad Muchacho, ¿qué tienes? Tú no eres lo que yo quiero ¿Qué te sucede? No te pongas majadero, mi cielo Muchacho, ¿qué tienes? Si yo tengo lo que a ti te conviene ¿Qué te sucede? Vamos a ver para el año que viene Muchacho, ¿qué tienes? Y ya lo mejor lo que tú quieres suceder ¿Qué te sucede? Pero ahora no, oye Esto no conviene Muchacho, ¿qué tienes? Te regalo el mambo ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? Relájate, nene No me toques, no me toques ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿De qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué te sucede? Oye ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Suena No te enamores de mí Que yo no soy para ti No soy para ti No te enamores de mí Que esto no puede seguir Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Anda, mami, damos chance Es verdad que lo que me pasa a mí No le 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 pasa a mí No sé qué harías tú en mi lugar Pero esto tiene que acabar No me toques, no te enamores de mí Gracias por ver el video